¿Cuál fue fue juntarnos los amigos, compañeros de Miguel, ante un hecho de una desaparición de una persona, de un estudiante de esa unidad académica, empezar a juntarnos y decir, bueno, ahora algo tenemos que hacer, tenemos que primero salir a la calle a reclamar justicia, y ese salir a la calle significa tener una consigna que convoque. Y la consigna era obvia, era el sentido común, era la pregunta, ¿dónde está Miguel? Que quedó reflejada en la bandera, en una bandera ancha que encabezaba las movilizaciones. Me acuerdo la primera marcha como si fuera hoy, un día de lluvia, de mucho frío, llovía, fue realmente impactante en su momento y después lo que fue la construcción a partir de esa angustia y de ese dolor y de esa incertidumbre, de la certeza de que había desaparecido, ¿no? De esas primeras banderas que eran con sábanas que llevó Rosa, eso lo supe después. Se nota cuando alguien habla la verdad, cuando alguien dice que teníamos pruebas de lo que estaba pasando, ¿viste? De la persecución policial, de un juez que no ponía lo que le decíamos, que maltrataba a la familia, nos maltrataba a nosotros, no volcaba las declaraciones que eran a favor del hecho de justicia, cómo hablaba, si no hay desaparición no hay un delito, no nos dejaba intervenir como particular damnificado, no nos dejaba exhibir la foto de Miguel en los medios para ver si aparecía en algún lado. Entonces, todo eso nos fue generando cada vez más movilización, todo eso lo denunciábamos, muchos de nosotros, algunos de nosotros trabajábamos en los medios, eso creo que ayudó. Una bandera era una sábana escrita con un aerosol, ¿no? ¿Dónde está Miguel? Y habríamos sido 50, 60 personas marchando acá, saliendo de la escuela de periodismo y terminando en los tribunales. Fue impactante porque, a ver, estábamos en democracia y enseguida fue que se empezó a hablar de que Miguel había desaparecido y esta cuestión de que desaparezca un compañero de la facultad, digo, cualquier persona en democracia, pero algo tan cercano, y para mí me impactó muchísimo. Y esto nos atravesó a todos y a todas. Yo tenía amigas de trabajo social, de otras facultades, y impactó en toda la comunidad educativa. Y era imposible no estar, no involucrarse, no participar. Me acuerdo las volanteadas, los fines de semana, asumir la responsabilidad de, bueno, yo en tal esquina, yo en tal plaza, volanteando, convocando a las marchas. Me acuerdo como si fuera hoy en la escuelita de periodismo un par de compañeras de lo que era la Comisión de Familiares y Amigos de Miguel en ese momento, haciendo los volantes, todo de una forma muy artesanal, y empezando lo que después fue una estrategia política de cómo instalar el caso, cómo pelear a ese sentido del relato que construían a partir del encubrimiento de la policía con la complicidad y el encubrimiento del Poder Judicial, y generar una estrategia para que los medios no reproduzcan eso y cómo instalar también el sentido de lo que estaba pasando y lo que íbamos averiguando. Porque hay algo que también se hizo desde la Escuela de Periodismo y con lo que era esa Comisión de Familiares y Amigos de Miguel al principio, y con Rosa a la cabeza, era investigar también lo que estaba pasando, lo que había pasado. Esto de ubicar a posibles testigos. Toda esta estrategia generada en reuniones de la comisión y en asambleas en la facultad, que me acuerdo que al final no entrábamos en lo que era como una especie de aula magna que estaba ahí en la entrada, y que se volvieron multitudinarias al igual que las marchas. Recorríamos todos los barrios de La Plata con volantes, con volantes, golpeando la puerta de los vecinos de la periferia del casco y les contábamos, tenemos un compañero que le pasó esto, tatatá, tatatá, ese trabajo también, ahí por ahí no te dabas cuenta, pero ese trabajo también fue tremendo. Las vigilias que empezaron por Miguel arrancaron posterior al juicio. El juicio fue, el juicio horario y público, fue en fines de la década del 90, en 1999, donde se condenó a miembro de la Fuerza de Seguridad a prisión perpetua y comenzaron como una manera de recordar a Miguel, principalmente por un pedido de la familia, por una iniciativa de la familia y principalmente por Rosa, que es llevar una flor en el aniversario, o bien en el aniversario de nacimiento, Miguel nació el 16 de julio, todos los 16 de julio nos congregamos, la familia y amigos, compañeros de Miguel, a llevar una flor y cada 17 de agosto hacemos la vigilia. En la comisaría novena, porque lo que Rosa y la familia de Miguel plantearon y es una bandera que la sostenemos hasta hoy, es Miguel, el último lugar que no estuvo con vida, fue el 17 de agosto, según contaron los testigos que estaban detenidos en la novena, entre las 7 de la tarde que lo ingresan a la comisaría y hasta las 2 de la mañana que ya lo sacan sin vida de la comisaría, fue el último lugar donde estuvo. Se ha transformado en un encuentro y en un espacio de construcción colectiva también, en memoria de Miguel, reclamando por la aparición de su cuerpo, pero también a partir de la presencia de otra cantidad de familiares y de las madres compañeras de Rosa, también, madres y familiares de otras víctimas de violencia institucional, se transformó en un espacio donde, convergen otros reclamos, otras luchas, o sea, ojalá no tuviéramos que ver tantas pancartas, tantas banderas preguntando por tantos pibes, pero bueno, es así. Entonces la vigilia es un espacio también que se abrió para abrazar otras luchas y eso es a partir del recorrido también de Rosa como madre, que se transformó en una referente de derechos humanos. Entonces, vamos a la comisaría novena desde el 99 hasta hoy y vamos a seguir yendo en ese horario hasta que podamos encontrar a Miguel, o sea, vamos a acompañar a Rosita y a su familia hasta encontrarlo, no vamos a bajar los brazos. Y es una manera de recordar, recordar y aportar a la memoria colectiva. Gracias. 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 Gracias.